Buenas tardes mis amigos, hola hola, aquí estamos desde Don Pedro Lake, aquí cerca de donde vivimos, ¿Cercas aquí? ¿Cómo se llama? Ah, pues ha sido Pedro, Don Pedro, California, no San Pedro, Don Pedro. Ahí está Lake, ya cuando, cuando andemos comprando nuestro yatecillo, nuestro barquito, nuestra lancha, nuestros motos acuáticas, ese lago va a estar chido, va a estar chido, déjeme se los muestro de, mira quién está, anda bonita. Hola, saludos, no, no encontramos el lado donde es para, para meterte a bañar o para, que es para, pues los visitantes, encontramos el lado que es para acampar, entonces, necesitamos buscar otra entarada, pero ya es muy tarde, yo creo que será para otra, para otra ocasión. Sí, mis amigos, será para la otra, déjenme les grabo así de frente. Está grande el lake, déjenlo, miren más, ahí están todas las lanchillas, las lanchitas están grandes, para allá, miren, 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 aquí a lo mejor, si le cruzo aquí nadando hasta allá, llego allá a México. Oye, sí, oye, está el río Morajo, pero está bien chido, nomás como dice, no encontramos el área que es para bañarse, que es de botes, pues, y me imagino que va a estar por allá, para allá, para quedarnos. Acá sí, sí traemos bote, pero con lo que se baila. Es que ya nos decidimos a venir, a delinear bien tarde, y es bien tarde, amigos, yo creo que ya son como las 7, no, las 6.45. Amigos, para tener, para tener el tipo de bollas que hay ahí, es porque es de bollas, las bolas están ahí, entonces, bueno, nosotros las nombramos bollas, no sé, ¿verdad? Aquí. Cuando las ponen es porque ahí está profundo, ahí no está tan bajito como para andar, pues, las lanchillas, pues, para andar ahí, hay barquitos medios grandecitos, hay como, como los que están como de casita, ok, mis amigos, seguimos. Mis amigos, vamos a ir a, ¿cómo se llama? Vamos a ir allá, vamos a ir allá, a ver si alcanzamos, aunque sea, a caminar ahí, a caminar un ratillo, ya nomás, para empacar las cosas y vámonos. Mira, apúntanos allá, qué bonito es que mira. ¿Dónde? Para allá. Ahí está. ¿Acá? Sí, ahí está. Ay, mis ojos. Ahí está chido, sí. Cuando tenga mi, mi barquito va a ser una de esas. Miren el vicio de Manuel, amigos, ese no es mío. Este me toma mucho gusto. ¿De quién es, Rodríguez? Vicio tuyo. Ay, sí. ¿Es mío? ¿Quién lo trae? Miren, yo que tengo mi agüita. Qué mentiroso eres. ¿Quién lo trae, amigos? Pues ustedes, 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 ustedes deciden de quién es, mío o de ella. No, mío no es, a mí me hace daño lo que tiene, lo que entera de él me hace daño. Mire, yo como traigo esta ropa, pues esta es mía, no puedo decir que es de ella. Ay, no seas mentiroso. O estos tenis, pues son míos, pues no, nada, no, está, es una bebida que, pues, todo hace daño. La soda, hasta el agua hace daño, pero, bueno, se me ataja mucho a mí esto. Es el que supuestamente es cero azúcar, pero, pues, les digo, todo hace daño en exceso. Ok, mis amigos, seguimos. Miren, mis amigos, aquí es la planta, no sé si la otra vez se las habíamos mostrado. Es una planta de luz que está aquí en Nesferry, aquí a las orillas de Oakdale, California. Pero está bien antigüísimo, está bien antigüísimo. Miren lo rústico de la piedra, las puertas, pienso yo que han de ser, como las de madera, yo pienso que han de ser las originales. Las de metal, bueno, quién sabe, pues, la de estas de metal. A lo mejor, miren, toda la estructura. Mira, Antonio, hasta parece cuando andabas agarrando ahí palomos con el padilla. Ay, mira. Ahí están los palomos padilla. No les vayas a tirar, porque esos son míos. La lechucita. Ok. Seguimos, amigos. Miren, amigos. Aquí está el río. Aquí se entraba para echar unas sodas que se enfríen a lo mismo frío del agua. Aquí está bien fría el agua. Este es chido mientras está, mientras se enfríen las sodas aquí. Aquí yo pienso que no ocupan hielo. Y allá arribita hacer una, una caneta asada. Allá hay asaderos. Miren, amigos, nos queremos llevar a esos gatos, nomás que no se dejan agarrar. Están bonitos. Sí, aquí está bonito. Para estar ahí, no sé, sentado a lo mejor ahí en el agua. No sé si esté más hondo más para allá. Yo pienso que sí ha de estar, sí te ha de llegar a la cintura. Se miran las piedras. Se miran las piedras. El agua es bien cristalina. Bien cristalinita el agua. Nomás que está bien helada, en la dicicisísima. Pero está nice. Está chido. Estuviera poquitito más sandito. Estuviera chido para echar un nade. Aventarse ahí de las piedras esas. Pero está bajito. Pero bueno, ya me quisiera meter ahí. Pues el agua está bien helada. A ver si otro día que vengamos más tempranito. Que esté el sol aquí a plomo. Para que no dé tanto frío. Sí, ya les digo, mis amigos. Seguimos. Iré. Oh, ahí está el puente, mis amigos. ¿Qué les decía? La otra vez. El puente está bien antiguicísimo. Tiene más de 100 años. Ya fue reconstruido en cierta fechaje. Pero todavía igual es muy antiguo. Sí, mis amigos. Seguimos. Hola, amigos. Ya es otro día. Ayer no terminó de grabar el print. Hola, amigos. Este decidimos venir otra vez. Porque ayer ya era bien tarde. Se nos hizo oscuro bien pronto. Y teníamos ganas de meter. Según Manuel se va a meter a nadar como sireno. Yo no sé si sea verdadero. Si sea mentira, amigos. Pero a ver. A ver si se te hagan. Les voy a grabar. Miren. Miren el hombre. Ay, ay, se me cae. Miren el hombre. Miren. Ay, que está. Nos fuimos a sentar allá porque hay mesas. Y que nos atacan las abejas, amigos. Nos querían quitar la pizza. Y no, mejor nos venimos para acá abajo. Acá abajo está el agua. Miren, miren. Nos venimos para acá. Pusimos nuestra cobijita. Hoy trajimos a Messi. Hoy trajimos a Messi y a mi hijo. Ahí anda. Y yo les grabo. Les grabo si se mete el primo a nadar. A ver si es cierto. El agua está congelada, amigos. Pero pues apenas cae rico. Amigos, no se anima. No se anima el hombre. Dice que está bien frío el agua. Métete. Está bien helada. No seas mentirosa. Sí está helada, pero sí aguantas. Ándale. Yo creo que ya se te olvidó nadar. Más bien la Messi se aventó un chapuzón. Sí sabe nadar. Más bien sabe nadar ella que yo. Ay, dice que la enseñó. Ay, Messi, no. Mira, mira, mira. ¿Qué está haciendo? Miren, miren. Sí se animó. Sí se animó a meterse. ¿Qué tal el agua? Se metió y no me avisó. Es que la Messi se aventó de la silla, amigos. Y hizo un desastre. Tuve que dejar de grabar. Métete, métete. Échale la helada. Está bien helada. Está bien helada. ¿Qué? ¿Qué? Ya. Ay, 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 ay. Ya está poniendo condiciones con el hueso. Mira, mira. Se va agarrando como los niños chiquitos. Se va agarrando del cielo. ¡Ná, dale! Antes parecía sireno. ¿Por qué el agua está bien helada? Este te sirve para los huesos. ¿No me va a llevar un calambre? Ay, mamá. Ya se soltó. Dice que ya se soltó. Ay, anda hasta lo bajito. Hola, amigos. Ya tenemos buen rato de haber llegado del río. Fuimos a la tienda. Ya estamos aquí de regreso otra vez. Pues bueno, aquí nos estamos despidiendo de este vidillo. Y ahí esperen el otro. Den like, comentarios. Y suscríbanse. Que pasen buenas noches. Pórtense bien. Que Dios los bendiga mucho. Cuídense mucho. Y nos vemos hasta el próximo video. Acuérdense que no se los olvide ser felices. Bye. Adiós. 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 ¡Gracias!